Bueno pueblo, aquí están los doce discípulos Fueron muchos los llamados, pero doce los escogidos Como decir que vale la pena seguir viviendo Hasta que nos llegue la última cena Quítate tu paso en el medio Vamos a ver a ti quién es quién Después nos digan que no se advirtió Son doce que dan por cien Quítate tu paso en el medio Vamos a ver a ti quién es quién Después nos digan que no se advirtió Son doce que dan por cien ¿Qué te pasa con una boinqueña? A los del toro repartiendo leña De hecho te va al auto, el turno de mi descarga Aquí no hay de patina y pa' tu lengua ¿Qué sabes tú? El ideal y el ideal con flow ¿Qué sabes tú? Saben el que sabes y soy yo A los bocones, bocones, le daño sus intenciones Más malas que se ajuste aquí en los pantalones Se botaron doce y aquí está el más loco de todo Aquí brillando, matándolo Sucio es difícil, con tu combo mentiro Hablando de monos, el tipo canta con quinto Se tiraron troceando, el más locario El coge boceta del barrio, el coge boceta del barrio Estilo copiando, el más cascara Quítate tu papo en el medio Vamos a ver que la izquierda Vamos a ver que la izquierda Para los días que no se han vistió Son dos de que van a ser Que la izquierda la letal morfina Que hace que sangre en pollería Cuérdate la carta que la ahorita la tengo yo Pa' mamí y yo Pudiéndose el combillón De callejón Yo me acuerdo a los firmes en el zoneo Levantando la clave de la rumba Como pisando un gueo Cada vez que le meto a esto Tanto mi actitud Quítate tú Que ni esto soy más que tú Quítate tú Que llegó la caballota La perra, la diva, la potra La mami que tiene el tumba Igual que sepa de frente Me lo llevo enredao Chilín Porque la queen tiene el mando Y chilín Siempre que salgo madando Si el cuerpo es rico lo saben ya Llego la arena de esta Así que dichas de pala Quítate tú Si no das la talla Lo que hay es fuego Bajá Pero no diga que no se advirtió Bajá Aquel bacalao se repartió Tengo la cita de serie La rumba de Tito Fuente Con pomos como títulos Y palos como clemente No canto de jora Canto con el jora Valió la pena Tanta demora Quítate tú Pa' ponerme yo Vamos a ver aquí Que me quente Pero diga que no se advirtió Son doce que da por cien Quítate tú Pa' ponerme yo Vamos a ver aquí Que me quente Pero diga que no se advirtió Vamos a ver aquí Mi movimiento en lo claro Como en lo oscuro Y te juro que sin batería Si es más que duro Tu oído sale a beso uno a uno Ellos son muchos nudillos Y yo solo nudo Búscate todos los aplicates Que sea necesario Pero tienen un idioma Yo tengo varios Siente mi plomo ¿Dónde vas? Con un micrófono Y dos hermanos En el mismo brazo Aquí hay cualenos Con su razón Ojalá para nosotros Preocupación Antes de la voz Y que es mi obligación Un poco de danza Por reggaetón Parabincuos Parabincuos y castriculos Al tanto de este capítulo Y no sé cuánto otro título Somos los doce distinto Tiene mi hermano Celebremos que el pueblo Siga bailando Jugando Existiendo como fuertes Un disco Un residencial Y que jamás Nueve o nueve Debemos vuelto a la conciencia Hoy somos doce Mañana tenemos miles